Canal 6 TV Después de haberse realizado el cambio de administración del Centro de Desarrollo Comunitario de la Unidad Habitacional Cuatro Vientos poco a poco se han ido retomando los cursos talleres y demás actividades que se realizaban en el lugar para conformidad de las personas que acuden continuamente Aquí como actividades hay talleres lo que es belleza, tenemos el taller de belleza de un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde ahora si que los costos son bajos, ya es cuestión de venir a inscribirse con el profesor de belleza tenemos lo que es karate también de 3 a 4 de la tarde, de lunes, miércoles y viernes, hay también INEA, es gratuito ahora si que es educación para adultos de lunes a viernes que sería de 12 a 1 de la tarde eso es a cual sea que totalmente gratuito. En este mueble también se ubica el comedor comunitario que de forma diaria atiende un promedio de 100 personas, mismas que a bajo costo consumen alimentos ya sea por la mañana o por la tarde. Las personas también tienen acceso a las consultas médicas y odontológicas con precios de recuperación. Lo que también tenemos es comedor comunitario el comedor comunitario funciona de lunes a viernes de un horario, el desayuno es de 8 a 9 con 5 pesos de cooperación voluntaria y lo que es la comida es de 1 a 2 de la tarde igual aproximadamente vienen como unos 100 mensales, por así que ya que esto es de alguna forma ayuda a la comunidad porque nada más se dan 5 pesos de cooperación. En cuanto a las áreas médicas nada más contamos con lo que es médico que es de 9 a 3 de la tarde y las consultas tienen un costo de 20 pesos. Dental también de 9 a 2 de la tarde de lunes a viernes igual también tienen un costo de 20 pesos. Para beneficio de la población en este centro de desarrollo comunitario ya se cuenta con optometriza los días martes y sábado. Por último cabe destacar que los cursos que tienen mayor demanda por parte de la población son los de belleza y las clases para adultos impartidas por el INEA. Informando para Canal 6, Ricardo Arroyo.